La idea surge también un poco tratando de fomentar lo que es el transporte sustentable y ecológico y como medio de transporte alternativo para los estudiantes. En el marco del programa Estudiantes sobre Ruedas, la Universidad Nacional de Córdoba entregó 82 bicicletas en comodato por un año para sus estudiantes regulares que cumplan una serie de requisitos. La bici, bien equipada con casco, cantimplora y con seguro contra terceros. Los requisitos son muy simples, solamente hay que completar un formulario que se puede retirar impreso aquí en la SAE o obtener online, bajarlo online de nuestra web acompañado de un certificado médico emitido por cualquier institución pública incluido nuestra dirección de salud de aquí de la SAE, un certificado de alumno regular y una declaración en la cual se declara, valga la redundancia, que se vive de forma temporaria o permanente a no menos de 10 cuadras y a no más de 50 cuadras de la ciudad universitaria. La iniciativa incluye el programa PUC, Universitarios en la Cárcel, donde 10 presos a cárcel abierta tendrán su bicicleta para ir a la facultad. Es importantísimo por el tema de la inclusión social y aparte por la posibilidad de continuar los estudios que por ahí uno cuando sale se encuentra en otra situación por lo económico y entonces han dado beca también la parte de los asuntos estudiantiles de extensión universitaria para continuar los estudios que es importantísimo también, aparte de la movilidad que es fundamental también. Los estudiantes beneficiados se mostraron satisfechos con la iniciativa. Como estudiante, digamos, por el poder adquisitivo, digamos, a veces uno no tiene el dinero para comprarse una moto, un auto y en bici te digo que es bastante más rápido llegar al centro, por lo menos donde yo vivo, que en colectivo. ¿Vos qué estudiás? Yo estudio de derecho. Me parece genial que podamos venir a la facultad y también hacer actividades recreativas, de salir y estar tanto tiempo sentada estudiando que salir un momento ahí. ¿Solías andar en bici o ahora vas a empezar tus primeros pasos por la ciudad? No, no. No soy acá de Córdoba, pero en mi lugar sí suelo andar mucho, mucho en bici.